Jóvenes que se dicen rechazados por la Universidad Autónoma de Guerrero bloquearon la avenida Wilfrido Maciú, muy cerca a de la zona turística de la ciudad, para exigir ser aceptados en las facultades del área de la salud de la máxima casa de estudios. Alrededor de 15 jóvenes que este lunes trasladaron su protesta de la diana cazadora al frente del Instituto Privado en Especialidades de la Salud, se plantaron sobre dicha vía y una vez más reprocharon que tras casi un mes de protesta ninguna autoridad de la universidad ni de la Secretaría de Educación Guerrero han atendido sus demandas. Nosotros seguiremos en pie de lucha hasta obtener la audiencia con el rector Javier Saldaña Almazán, que no haga hincapié en esta situación, que haga como el que no pasa nada, porque sí están pasando muchas cosas, que nosotros ya llevamos varios días, ya estamos cansados, ya estamos frustrados por el sol y nosotros queremos que nos resuelva y nos dé la audiencia. Los manifestantes recalcaron que pese a haber obtenido altos puntajes en los exámenes de admisión para las facultades del área de la salud, el derecho a la educación les fue negado. Precisaron que la indolencia del rector Javier Saldaña y de las propias autoridades de educación en la entidad los orillaron a realizar dicho bloqueo, el cual se mantendrá mientras no sean atendidas sus demandas. No es así como dice mi compañero, no se puede tapar con un solo del sol. ¿No va a tapar el rector? No, 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 no. Este es un edificio privado del rector. Ahí ya sería meternos con cuestiones muy legales y nosotros no, somos estudiantes. ¿Cómo vamos a poder pagar un abogado, cómo vamos a poder pagar una audiencia o otras cosas que nosotros no podemos? No, porque ya afectaría mucho la vialidad. Vamos a cerrar aquí hasta que el rector Javier Saldaña Almazán nos dé la audiencia. Vamos a estar aquí de ocho y media a cinco de la tarde. ¿Y el abogado, ningún representante, ningún administrativo, nada de plástica, nada de sacamiento, nada de nada? Nada, nada de nada. Aquí no se han acercado ni uno de ellos y por eso es que implementamos esta medida de cerrar este lado de la calle porque absolutamente ni uno se han acercado. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento.